Muy buenas Nakamasaragnidos, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video para el canal, esta vez con una muy buena noticia, ya que se han agregado más juegos para la tanda de descuentos del cierre de la Xbox 360, ya que como muchos saben, la Xbox 360 cerrará sus servidores de servicio en línea, no es cierto, no es cierto, de la tienda en línea, este 29 de julio, y por ello Xbox sacó varios descuentos. Y pues lamentablemente en su última tanda, la tercera tanda que fue el 16 de julio, no sacó tantos descuentos, de hecho solo sacó 7, así que pues Xbox creo que se dio cuenta de que muchos fans se quejaron y pues decidió sacar otros juegos, digo, lamentablemente no son tantos, solamente fueron 3 juegos, de hecho ahorita mismo les voy a poner en pantalla cuáles fueron, fueron los siguientes. Charlie Murder a 12,90 pesos mexicanos, The Dishwasher a 13,50 pesos mexicanos, y The Dishwasher Versus a 13,50 pesos mexicanos. Pero tengo la camioneta. ¿Y es algo? Sí, lo es. Bueno, miren, la verdad, bastante bien, eh, porque si nos vamos a la idea, yo pensé que ya no iba a sacar más, eh, y pues miren, nos salió con una sorpresita más, y digo, ahorita ya la lista se acumuló a 151 juegos en descuento, y ojalá, pues digo, yo espero, que sean todavía más. Pues, ojalá en algún momento, un poquito antes de que cierre la tienda, a Xbox se le ocurra ya dejar todo gratis, digo, sería algo muy, muy hermoso, demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión, eh, ¿tú qué opinas? La verdad, yo estoy muy feliz, y ojalá, pues sí, tengamos más juegos, y, bueno, incluso que los DLCs, eh, o los temas, o incluso, este, las skins para las avatares, estén también en descuento. O incluso gratis, uno nunca sabe, ¿nunca sabe? Y pues bueno, eso sería todo, dale en los comentarios, y, pues bueno, sería eso todo. Ya, estoy logrando demasiado este video, no sé, ¿no? Pero bueno, ya, nos vemos hasta la próxima, nacamos a regnidos, bye, bye. Te perdono.